dónde está tu atención en este momento eres consciente de la última vez que prestaste atención a tu respiración o estamos viviendo en piloto automático como ya es la cotidianidad así que hoy vamos a hablar del mindfulness para aprender a estar despiertos saber lo que estamos haciendo esto es una práctica milenaria que viene del oriente y que ya está muy escuchada en las prácticas del occidente por los beneficios que trae a nuestra vida en todos los sentidos mi nombre es maría camila hoyos soy psicóloga y los estaré acompañando en este momento para que abarquemos esta práctica que es maravillosa así que hablando del tema del mindfulness que es estar saber lo que se está haciendo estar consciente del momento presente estar en el aquí en el ahora que son unas frases como muy cliché que hoy en día estamos escuchando pero más que eso es el entrenamiento que trae de fondo estas prácticas y estos entrenamientos que hay en mindfulness es algo que es vivencial es 100% vivencial y no es de que sea por algunos días o que algunas entrenamientos duran seis semanas o sea inicialmente algunos que eran seis semanas otros otros ocho semanas pero realmente esto es un entrenamiento para la vida cotidiana es un estilo de vida no tienen nada que ver con religión porque hay veces en las personas que están arraigadas alguna creencia religiosa dicen que pues que el mindfulness los lleva por una corriente de tema de pronto religión budista eso no 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 tiene que ver aunque viene de orígenes budistas no es una religión sino que tengamos claro que es una filosofía o un estilo de vida como me gusta mejor decir cuando nosotros practicamos mindfulness es aprender nuevas formas de percibir de actuar de pensar de sentir porque nosotros constantemente estamos fantaseando en nuestra mente tenemos muchísimos pensamientos durante el día quizás pensamientos que son negativos pensamientos repetitivos o que tienen que ver con preocupaciones y no nos estamos dando ni cuenta hay veces constantemente estamos pensando eso es lógico y es obvio pero no nos damos cuenta ni la calidad de los pensamientos que tenemos y son fantasiosos y son realidad en las posibles situaciones que puedan ocurrir y eso se va manifestando también a nivel emocional que empezamos a tener unas respuestas en temas de sentimientos o de emociones y unas respuestas a nivel físico que ya hay veces se ven en esa tensión muscular en los hombros o que empezamos a tener el bruxismo contraer el rostro quizás colon irritable que gastritis pero son por situaciones o pensamientos que vamos cargando no nos damos cuenta porque es de manera inconsciente y no aprendemos cómo a parar a saber y darnos cuenta de que estamos en el momento presente de saber discernir de tener conciencia de lo que estamos pensando de lo que estamos haciendo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor así que quiero que hagamos un ejercicio que se llama la atención en los sentidos o la práctica del 5 4 3 2 1 así que en el lugar donde se encuentren en este momento vamos a prestarle atención a cinco cosas que podamos escuchar cinco cosas que escuchemos o sea que vamos a trabajar en este momento el sentido del oído entonces escuchemos cinco cosas entonces mi voz quizás carros otras voces bueno vamos a identificar pero los vamos a mencionar interiormente no necesariamente no necesariamente tenemos que decirlo en voz alta pero como es ya estamos prestando atención de un modo especial ahora vamos a seguir con cuatro cosas que podamos tocar o sea el sentido del tacto entonces la ropa o los pies sobre el piso o frotar una mano con la otra o quizás el espaldar en la espalda la recuesta bueno cuatro cosas que podamos sentir cada uno va a identificar en este momento ahora tres cosas que puedan ver ver es decir con el sentido de la vista entonces lo voy a mencionar o sea le presto atención entonces yo estoy viendo unas gafas las observo el color la forma que tienen les presto atención entonces vamos a escoger tres cosas en nuestro alrededor que podamos estar viendo con mucha atención lo siguiente son dos cosas que podamos oler entonces ahí podemos oler nuestras manos o si tenemos un marcador como es mi caso lo destapo y siento el olor o abro mi cartera o alguna si hay una planta entonces en este caso vuelo mi marcador y mis manos y una cosa que podamos saborear si tenemos a la mano agua alguna bebida o algo que tengamos ahí que podamos saborear acá me acabé de dar un sorbo de agua vamos a sentir con mucha atención si de pronto usted dice no no tengo ahí a la mano ni agua ni una bebida ni nada que pueda saborear simplemente siento en la saliva como la tengo en este momento entonces es para prestarle atención a todos los sentidos esta técnica de mindfulness nos ayuda a reconectar al momento presente a devolver el control a la situación a través de los sentidos o como la prestar una atención de un modo especial como les vengo diciendo de lo que tiene que ver el mindfulness esta práctica específicamente ayuda mucho en las situaciones cuando estamos pasando por estrés por ansiedad que necesitamos como frenar un poquito tanto acelere que tenemos podemos practicarla en cualquier momento del día o no simplemente no no estoy pasando por una situación emocional intensa pero puedo empezar a entrenarme en la atención a los sentidos a través de esta práctica o sea que para nosotros conectarnos con el momento presente hay algo fundamental que nos ayudó en este tema de las técnicas que hay porque existen muchas cuando empezamos cuando empezamos a entrenarnos en este tema de la conciencia plena y una de ellas en lo que se basa es en la atención en los sentidos porque los sentidos funcionan en el momento presente están funcionando los tenemos activos en este momento también otra forma o algo que nos anclamos al momento presente y es algo que ya hemos estado hablando en anteriores episodios es la respiración la respiración la respiración como un ancla que me conecta al momento actual porque también yo estoy respirando es en este momento y yo puedo ser consciente darme cuenta darme cuenta o sea esa frase de darme cuenta es atender lo que está ocurriendo en este momento actual y lo podemos hacer por medio de la atención a los sentidos o atención a la respiración porque la respiración porque la respiración nos ancla a este momento quizás hay personas que dicen no es que yo estoy muy ocupado no me queda tiempo tengo muchísimas cosas mantengo full time durante el día pero entonces hay con mayor razón necesitamos parar necesitamos tomar una pausa es como la persona que está talando árboles con su hacha y está ahí talando el árbol con la hacha y le está haciendo pero no para afilar el hacha porque está muy ocupado talando el árbol talando el árbol y así nos pasa con la vida necesitamos parar para afilar el hacha y gastar menos energía ser más productivos en tener mejor energía la parte física y necesitamos esos espacios de tomarnos una pausa o que lleganos que voy de afán y voy manejando en el carro pero no puedo parar a echar gasolina porque es que voy muy de afán no entonces qué va a pasar más adelante la máquina en este caso que es el carro pues se va a parar se va a detener porque necesita combustible así pasa con nosotros en nuestra vida necesitamos parar a recargarnos de combustible y un combustible que tenemos que es maravilloso es la respiración porque nos ayuda a oxigenarnos a relajarnos a eliminar toxinas a conectarnos con el momento presente y muchos otros beneficios que ya los hablamos en un episodio anterior para que vayan y los chequeen así que retomando este tema del mindfulness nosotros también vivimos en bloques del tiempo bien sea en el pasado vivimos muy hacia el futuro y esa práctica lo que nos invita es estar en este en el presente porque en el presente es donde encontramos bienestar en donde encontramos esa cercanía y podemos nosotros apreciar lo que está ocurriendo en el exterior y lo que está ocurriendo en el exterior y lo que está ocurriendo en el exterior nosotros recuerden darnos cuenta pero en qué bloque del tiempo vivimos nosotros y reflexionemos acerca de ello porque quizás vivimos mucho en el pasado pensando en las cosas como debieron haber sido porque no salió esto de tal manera si hubiera pasado de tal otra forma y qué tal en este tiempo las cosas fueron de eran mejores o pues a veces vivimos en ese bloque del tiempo o quizás conocemos personas que viven en ese bloque del tiempo y la tendencia como hoy escuchamos mucho es que las personas que vivimos mucho es que las personas que vivimos en el pasado tienden más a emociones o sentimientos relacionados con la tristeza con la angustia y que pueden llevar fácilmente a la depresión mientras que seguimos mucho en el bloque del tiempo del futuro de lo que va a pasar y si no pasa esto de esta forma y si me empeliculo pensando que va a ser o no van a salir las cosas correctamente porque esos pensamientos catastróficos que muchas veces no pasan pero los tenemos en nuestra mente eso nos llevan a que a situaciones de ansiedad de incertidumbre que nos producen la emoción del miedo pero en el momento presente independientemente como sea la situación es donde encontramos plenitud y bienestar pero a veces uno dice no pero como voy a encontrar plenitud y bienestar si estoy pasando por una situación difícil de mi vida pero al menos estoy ahí presente viviéndolo con todos los sentidos y vivir esas situaciones difíciles a través de la conciencia plena me va a ayudar a responder en vez de reaccionar a ser más consciente de la situación y ayudarme a transitar más fácil por esa emoción y salir de ella de más rápido digámoslo así pero hay que vivirla hay que transitar esas emociones que estamos viviendo viviendo porque no es escapar de ellas o quererlas evadir no simplemente siento lo que está ocurriendo acepto la realidad reconozco lo que estamos pasando en determinadas situaciones porque la vida es un picos altos picos bajos ya pasamos por muchas adversidades por momentos buenos pero todo pasa todo pasa pero hagamos que eso todo pasa lo vivamos cada momento de nuestra vida en la manera que más podamos saber lo que estamos haciendo en cada momento utilizando nuestros sentidos o anclándonos en la respiración en este tema de las prácticas del mindfulness que los que estamos hablando se fundamentan unas actitudes que simplemente las voy a mencionar que son muy bonitas y que cuando uno empieza a generarlo como filosofía de vida empieza a notar los cambios como también el relacionamiento con nosotros mismos y con otras personas y lo primero es que no nos debemos de juzgar la otra práctica tiene que ver con la paciencia saber que las cosas y aceptar lo que está ocurriendo o sea la paciencia de que a veces queremos que como que las cosas pasen rápido que sucedan como quiero pero no es como aprender también a ser pacientes nos lleva a tener una mente de principiantes sorprendernos por las pequeñas cosas que vemos hay veces tenemos hasta un cuadro en la sala y ya lo vemos hace parte del paisaje pero no sentémonos en algún momento a visualizar y a ver los detalles que tiene ese cuadro o simplemente asomarme por la ventana y ver cosas que antes no veía o la ruta que voy del trabajo a la casa empiezo a observar cosas que antes eran desapercibidas para mí y esto hace que empecemos a entrenarnos en esta mente de principiante dejarnos sorprender por las pequeñas cosas y nos damos cuenta que hemos pasado muchísimas cosas desapercibidas que nuestra atención en dónde ha estado quizás en la mente en pensamientos que sin sentido de preocupación cuando puedo centrar mi atención a cosas que me llevan a dirigir la atención al momento presente también habla de otra actitud y otro principio que es la confianza el no querer forzar la práctica porque a veces queremos no listo voy a hacer una práctica de atención o de meditación o de mindfulness pero queremos forzar quiero sentir esto quiero que pase eso no simplemente dejar que ocurra lo que debe ocurrir o que hay es que hay mucha bulla en el exterior no pues eso es lo que está pasando no vamos a forzar querer las cosas que sean de otra manera porque de ahí viene también lo que es la aceptación acepto que hay ruido acepto que las situaciones me cambiaron una hora que ya tenía cuadrada me la moví acepto lo que está ocurriendo acepto que hay muchas cosas que yo no puedo controlar que no puedo manejar hasta qué punto yo digo listo sí acepto lo que está ocurriendo y es diferente aceptar a la resignación porque resignarme es como ya ni modo pues ya esto y hay veces va como acompañado de la queja pero la aceptación es como de yo sé lo que está o acepto pero como de aceptación de ir a la acción por ejemplo si está lloviendo y necesito ir al banco o necesito ir al centro comercial si yo lo miro desde la resignación ah no pues ya ni modo ya llovió ya no puedo ir a hacer la vuelta o ya tocó dejarlo para otro día o puedo hay veces hasta criticar o juzgar esa situación que está pasando pero si yo lo miro desde la aceptación o sea voy a la acción acepto que está lloviendo pero entonces me pongo mis botas mi abrigo y tomo una sombrilla y voy al banco o al centro comercial o a lo que tengo que hacer entonces es una más de ir a la acción y no quedarnos en la parte pasiva y dejar ceder ceder lo que ocurra sin forzar como les digo sin forzar las cosas con confianza también con la paciencia que se merece que estas son unas actitudes muy bonitas que nos trae el mindfulness y cuando empezamos a interiorizarlas y a vivirlas con ese estilo de vida como filosofía de vida empezamos a notar muchísimos cambios otra cosa que quiero aclarar y es que ustedes dicen ah o sea que realmente en qué momento se debe practicar o a qué horas o cada cuánto con qué frecuencia o si es un entrenamiento de una semana de seis semanas de ocho semanas pues acá les voy a aclarar primero existe lo que es el mindfulness formal y el informal el formal tiene que ver con que yo aparto un tiempo un lugar quizás hasta la ropa para sentarme a qué a prestar atención a mis sentidos o hacer una meditación sentada o meditación incluso que se puede hacer caminando o puedo hacer una meditación de centrarme en la respiración o alguna meditación que pueda encontrar por ahí de escaneo corporal o de específicamente para relajar el cuerpo esa tiene que ver con la práctica formal que necesito un espacio un momento del día apartarlo o sea diez minutos veinte cuarenta minutos dependiendo es algo que es muy personal y la otra es la práctica informal que es en la que yo hago más énfasis que nos debemos entrenar en el día a día en las prácticas diarias que nosotros tenemos y esa tiene que ver con que yo la hago en cualquier momento mientras estoy hablando con una persona mientras estoy haciendo ejercicio mientras estoy comiendo o sea en cualquier momento del día la puedo hacer simplemente ¿qué debo hacer? prestar atención de un modo especial a lo que se esté haciendo mientras estoy esperando la fila en el supermercado simplemente ¿cómo puedo empezar a entrenarlo? recuerden atención a los sentidos incluso hay una práctica de alimentación consciente que es muy utilizada y tiene que ver con utilizar todos los sentidos al comer desde el momento que me llegan los alimentos a la mesa o a mis manos los observo miro la textura el color la forma trato de oler o sea utilizar la cantidad de todos los sentidos incluso cuando estoy masticando puedo escuchar cómo mastico o cuando estoy destapando si es algo que está en algún paquete en alguna bolsa ese sonido o sea conectarme de no hacerlo mecánicamente sino que hay veces es necesario hacer las cosas incluso un poquito más lentos para poder prestar esa atención también tratar de que hoy en día tenemos el concepto de que la multitarea está de furor o es la moda de hacer multitasking hacer muchas cosas a la vez y eso lo que hace es que sí hacemos muchas cosas a la vez gastamos más energía pero no estamos atentos y eso hace que seamos menos productivos y comentamos incluso hasta más errores así que cuando nosotros empezamos a entrenarnos en una cosa si yo estoy caminando estoy caminando si estoy leyendo estoy leyendo si estoy hablando con una persona estoy hablando prestandole la atención a la persona eso hace que me entrene en atención me entrene en empezar a fortalecer ese músculo de la atención que que hace que seamos más productivos incluso en empezar a entrenarnos en la parte emocional de darnos cuenta lo que sentimos cómo funciona esa emoción en mí qué es lo que pasa cómo se mueve cómo estoy respondiendo a las otras personas con respecto a esa emoción y eso existen muchas técnicas pues básicamente yo aquí les estoy dando como un abrebocas para que exploremos más acerca del tema pero aquí ya les dije una que fue la de la atención a los sentidos y la otra que es respirar acordarnos de que estamos respirando y hay una técnica que se llama la clave sol que también quiero dejárselas el día de hoy y tiene que ver ese quiere decir sujeto sujeto es o sea yo analizarme verme sentirme la otra es a quién soy esa es la s la otra es la o que es el objeto que estoy haciendo esa como ya con el hacer y la otra es la L y es el lugar que eso esto es lo que engloba es el mindfulness de sentirme tanto interiormente reconocerme darme cuenta como también atender a lo que está ocurriendo en nuestro entorno les recuerdo esto es un entrenamiento cuánto dura yo diría toda la vida esa es mi respuesta esto no dura ni semanas ni meses esto dura toda la vida porque es un estilo de vida una filosofía que podemos ir adquiriendo en qué beneficios vamos a encontrar cuando lo instauramos el mindfulness en nuestra cotidianidad nos ayuda a aumentar la memoria la capacidad de foco nos ayuda también a fortalecer la resiliencia a gestionar mejor las emociones por lo tanto reduce el estrés reduce la depresión la ansiedad que nos ayuda a mejorar a tener una estabilidad emocional y aceptar las cosas como son también tiene que ver mucho con la gratitud de que nos sentimos eso empieza como a generar una sensación de satisfacción y felicidad lo cual hace que se produzca más serotonina y seamos personas más felices más con mayor gratitud fomenta la creatividad la capacidad de aprendizaje de foco la empatía con las otras personas la comprensión y la comunicación tanto con nosotros como hacia los demás y empieza también a mejorar lo que es la intuición estas son algunos beneficios que así rápidamente les digo pero existen muchísimos más recuerden que se puede hacer de manera formal e informal y podemos aplicarlas en cualquier momento del día simplemente empezar a darnos cuenta tener esos momentos de conciencia en nuestro día a día ¡Gracias!